¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Yo sí, tutto bene! Y estoy lista hoy para hablarte de tres conjunciones en italiano, que son E, O y MA. Luego vamos a ver otras parecidas, una parecida a O, que vamos a ver y que se utiliza mucho, y otra parecida a MA. Y vamos a decir también su significado, vamos a ver unos ejemplos para que lo entiendas mejor. Bueno, entonces vamos a empezar con E. E es I en español. Entonces, por ejemplo, Paolo e Lucia sono amici miei, por ejemplo. Tenemos una consonante, como en ese caso, es Paolo e Lucia, ¿vale? Se utiliza la E. Pero si tenemos una vocal después, para que el sonido no sea tan fuerte, ¿no? Como dos objetos que chocan, parece algo bastante fuerte, ahora vamos a verlo, se pone una D. Entonces, E DIO, ¿vale? Si yo digo EI, suena más fuerte, más desagradable, no tan musical, y como sabes, el italiano es un idioma muy musical. Entonces, ya no sonaría igual, ¿verdad? Bueno, por eso lo hacemos. Entonces, acuérdate que cuando hay una vocal, se pone una D, ¿vale? Por ejemplo, ED OGGY, VADO A CASA DI PAOLO, ¿vale? OGGY, también, empieza por vocal. Por eso se pone una D detrás de la E. Bueno, eso es fácil, ¿no? Ahora pasamos, sí, ya la verdad que todo eso es bastante sencillo, ¿vale? Y también útil, porque lo puedes utilizar, si tienes un nivel básico para hablar, de una manera sencilla. Bueno, entonces, pasamos a O, ¿vale? O, ¿qué quiere decir? Bueno, O, una cosa u otra, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, A LA MIA FESTA invito Paolo o Marco. No puedo invitar a los dos, ¿por qué? ¿Por qué han reñido? Entonces, no lo puedo invitar, por ejemplo. O, por ejemplo, esta sera, mangamos la pasta o el polo. No vamos a cenar las dos cosas, porque va a ser mucho, ¿no? Entonces, una cosa u otra. También depende de los casos. Entonces, puede ser una cosa u otra, un día una cosa y otro día otra cosa. Por ejemplo, disera, lego o guardo la televisione. Habrá veces que yo leo y otras veces que veo la tele. Eso, por ejemplo, me pasa a mí, ¿vale? Depende, hay veces que me apetece leer y otras veces que no. Pero las dos son posibles, ¿vale? Bueno, también se puede utilizar O PURE. ¿Cuándo se utiliza O PURE y cuando se utiliza O? Bueno, no hay una regla. Realmente se pueden utilizar los dos. Entonces, a la mia festa invito Marco oppure Paolo. Esta sera mangiamo la pasta oppure el polo. Di sera, lego oppure vedo la televisione o guardo la televisione. ¿Te acuerdas de lo que vimos en el último vídeo? Bueno, si no te acuerdas o no viste el vídeo, lo puedes ver en este enlace. Bueno, y la última es MA. ¿No? Entonces, MA, ¿qué indica? Un contraste. ¿No? Es como el pero español. Por ejemplo, me piace leggere, ma non lo faccio mai. ¿No? Es un contraste. Me gusta leer, pero yo no leo nunca. ¿No? Se puede decir también PERO. No es PERO. Es PERO. Son intercambiables. Entonces, me piace leggere, pero no lo faccio mai. Por ejemplo. O me piace andar al cinema, ma non ci vado mai. Por ejemplo. Me gusta ir al cine, pero no voy nunca allí. ¿Vale? Pues eso. Bueno, pues espero que este vídeo te haya sido útil y que te sea útil para hablar de una forma sencilla en italiano. Y bueno, nos vemos muy pronto. Te mando un beso desde España. Adiós.